Hoy me encuentro muy lejos, muy lejos, de la tierra que me vio nacer, de mis padres y de mis hermanos, y del barrio que me vio crecer, la nostalgia me destroza el alma, y quisiera volverlos a ver. El recuerdo se me hace tristeza, la tristeza me hace llorar, y entre llanto parece que miro a mi pueblo y a mi dulce hogar, y también a mi madre bendita, que sin duda por mí ha de rezar. Yo ansío con todo mi ser, regresar a mi pueblo querido, y mi Dios me lo ha de conceder, pa' morirme allá con los míos. Es muy triste encontrarse ausente de la tierra donde uno ha nacido, y más triste si no están presentes, los amigos y los seres queridos, que el destino nos hizo dejarnos, mas el alma jamás ha podido. Yo he vagado por grandes ciudades, por sus calles retebían alumbradas, pero nunca he olvidado a mi pueblo, y ni pienso olvidarlo por nada, aunque tengan sus casas de adobe, y de una que otra calleja enpedrada. Yo ansío con todo mi ser, regresar a mi pueblo querido, y mi Dios me lo ha de conceder, pa' morirme allá con los míos. Gracias. 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 Gracias.